Ustedes han sido partícipes, lo han visto, han vivido también lo que nosotros, 20 días de lucha, hemos pasado pidiendo el cambio de la comisión de legislación. Ya se ha dado la reestructuración de esta, tenemos ya una nueva comisión, sabemos que el día lunes van a estar por acá por la ciudad de Yorimawas, estamos buscando manera de contactarnos con ellos hasta el momento todavía, en qué tipo de comunicación de la federación con ellos, pero lo que nosotros por el momento estamos elaborando ahorita es con los docentes, estudiantes, algunos profesionales más, un plan de trabajo de universidad que queremos, para que centrarnos en el tema del licenciamiento, en el tema de la acreditación como universidad, en el tema de la legalidad de los estudiantes, el tema de la transferencia de docentes, muchos temas que tienen que ver con el mismo nombre que dice consolidar esta universidad y encaminar. Para que esta comisión venga, reunimos los estudiantes, padres de familia, de repente, sociedad civil organizada, periodistas, y hacer un trabajo articulado, porque esta universidad es de todos, del pueblo, ¿no? y por el pueblo, y el pueblo tiene que apoyar con lo que puede, para que esta universidad salga adelante. ¿El día lunes se reiniciarían las clases? No, claro, el día lunes se reiniciarían las clases con toda normalidad. Está claro entonces esto ya. ¿Sabes quién es el nuevo presidente? ¿Ya tienes el nombre? Sí, tenemos el nombre del nuevo presidente. Se ha publicado la resolución número 084-2015, guión minero, donde que se resuelve reconformar la comisión organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, quien le preside es Santo Salvador Blanco Núñez. ¿Muñoz? Muñoz como presidente, y Cecilia Aydé Efemia Aliaga Herrera como vicepresidente académica, y Pedro Vázquez Pérez como vicepresidente de investigación. ¿Se ha conocido que esa es un poco su trascendencia, su experiencia, sus años de labor, de los nuevos miembros de la comisión, Alberto? Estamos en ese proceso de indagar la información de cada profesional, pero nosotros estamos seguros de que el minero ha tomado o ha hecho una elección minuciosa porque semanas atrás hemos tenido diálogo con los miembros del minero, donde le hemos transmitido que queremos que esta nueva comisión le conforme a personas que tengan la experiencia de haber sacado adelante un proyecto universitario y sobre todo tengan la capacidad de este tipo de manejos del tema de la universidad y tengan la voluntad de trabajar por el bienestar de la comunidad universitaria. ¿Para qué piensan de la comisión que sale, Alberto? Bueno, de verdad agradecer, no a la población, por ese apoyo, a los congresistas, al mismo Ministerio de Educación por haber rescatado esta universidad en estas malas manos en las que se encontraba, encabezado por el doctor Rolando Reategui, que lo único que querían es llevar, no sé, creo que al atraso, al fracaso de nuestra universidad. Pero hoy en día, y gracias a Dios, hemos rescatado esta universidad y hoy es una nueva universidad con esta nueva comisión, como lo voy a repetir, para trabajar de una manera articulada a todos y de esa manera se encamine en la gran consolidación.